Dariela Cáceres, bueno, específicamente entre West End y West Bay, se ha encontrado un casco ya prácticamente deteriorado de una yesqui. Se desconoce a ciencias ciertas si este casco sería de la yesqui que rentó en su momento Angie Peña. Lo que sí es cierto es que la persona que lo encontró dice que esto llegó con las corrientes que actualmente imperan en el departamento ciudad, ya que esto no se había visto anteriormente en este rumbo, ya que la persona que encontró es una persona de que opera en esta zona por parte de Marine Park. Y han encontrado este casco, pero serán las autoridades que irán a verificar este casco si es el casco de la moto de agua que Angie Peña pudo haber rentado en su momento. Pero esto se acaba de encontrar a escasos minutos, a escasos minutos acaba de encontrar, repito, entre West Bay y West End, lo cual esto no estaba estos días atrás ahí y esto pudo haber sido traído por el oleaje que impera hacia la bahía actualmente en Islas de la Bahía. Si no hay consulta, compañía, licenciada Dariela Cáceres, como también, quiero dejar también esto, que ha estado esperando la fiscalía que lleve este caso, ya que le notifiqué personalmente que se habían encontrado unos órganos en la bahía de Flores B. Se habían encontrado unos órganos, lo habían visualizado una persona que estaba en un restaurante, esta persona a la cual se contactó conmigo, nosotros hicimos las llamadas correspondientes y en espera que estos órganos, la fiscalía pueda deducir si eran órganos humanos o órganos de algún animal. Hasta el momento no hemos tenido respuesta por parte de la fiscalía, ya que nosotros notificamos de dónde posiblemente estaban estos órganos y seguimos en espera. Todo esto sigue en espera y las autoridades con este reciente hallazgo de este casco, que sean las autoridades correspondientes, que hagan las piquizas correspondientes y determinen si este pertenecía a la yesqui que utilizó Angie Peña en su momento que la rentó o no pertenece definitivamente a esa yesqui. Si no hay consulta, yo retorno con ustedes hasta Tegucigalpa, como compañero de Olasco en cámara. Bueno, muchas gracias, Rigoberto Torres. Cuando hablamos de un casco, hablamos como del caparazón de la yesqui, ¿no? Efectivamente, licenciada, es la parte de abajo que hace que la yesqui se mantenga a flote. Entonces, este apareció totalmente destruido, prácticamente destruido en la playa entre Huelve y Huestem, pero es efectivamente lo que usted dice, es el caparazón que va abajo, donde, pues eso es lo que mantiene a flote, lo que es la yesqui en sí, es el caparazón principal, podemos decir, es que ha aparecido en esta playa entre Huelve y Huestem. Muy bien, gracias, Rigoberto Torres. Y seguimos dando seguimiento, pero usted dice que encontró parte de órganos, pero ¿cómo? ¿Parte del cuerpo? ¿A qué se refiere? ¿Qué fue lo que le dijo la persona que vio? Mire, licenciada, yo por no, porque este es un caso sensible y no entrada en hermetismo, ha estado manteniendo esta información hasta que las autoridades correspondientes, yo recibí una llamada que en la bahía de Flores B, una pareja había visto unos órganos, lo cual había dos personas cerca de la playa limpiando y ellos los enterraron, pero desconocemos a ciencia cierta, a esta altura, hasta en este momento, el día de ayer, si estos órganos pertenecen a un ser humano o algún animal. Lo sorprendente es que estos venían del océano hacia Bahía, que comúnmente esto va de Bahía hacia el océano. Y yo puse en conocimiento a la fiscal que ha estado acompañando a la madre y al comisionado Pacheco, en este caso Danji Peña, para que pudieran hacer la respectiva inteligencia y hoy casualmente en la mañana no pudo contestarme, posiblemente estar ocupada, pero seguimos en espera. Si fueron a revisar estos órganos que se encontraron en Bahía y que fueron enterrados ahí mismo en Bahía, para verificar si era de un ser humano o es de un animal. Desconozco hasta los momentos de qué se trataban o de qué se tratan estos órganos y si es que fueron a hacer las pesquisas correspondientes. Bueno, gracias, Rigoberto Torres. Nos mantendremos al pendiente de cualquier información para darla a conocer. Esto referente al caso de Angie Peña, que le repetimos, ya hoy estamos a 18 días que ella habría desaparecido en la zona insular del país, en Roatán. Tanto la DPI como Marina Mercante han confirmado aquí en HCH que continúan con la búsqueda de esta joven de 22 años de edad. Pero vamos a otros temas. A la morgue capitalina en este momento retiran. Gracias.